Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada ¡Escúchalo! Con amor, Walter y Javier Hermanos de Aipé Dime por favor, dime la verdad ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Dímelo mi amor, sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quieran No se pueden, no hay manera de ocultar el que te quiera Como te he querido yo Mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir De este amor No queda nada Hermanos de Aipé Dime por favor, dime la verdad ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Pero hay cosas que por más que quieran No se pueden, no hay manera de ocultar el que te quiera Como te he querido yo Mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Ya no tienes por qué fingir Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Ya no